Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Comienza la pasión y Jesús comparte su última cena con sus discípulos antes de ser entregado por Judas. Puesto de pie, nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. Puesto de pie, nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. Puesto de pie, nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. Puesto de pie, nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. Puesto de pie, nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. Puesto de pie, nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. Puesto de pie, nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. Puesto de pie, nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el hijo del hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. ¡Gloria a mí, Señor Jesús! Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión. Ya al comienzo del triduo pascual, muy cerca del Jueves Santo, que va unido a toda una celebración del viernes y también la Pascua. Pero con esta conmemoración especial en nuestra nación, en nuestra iglesia, de recordar al Nazareno, de colocar nuestra mirada en Jesús Nazareno, el que va caminando al Calvario, cargando con la cruz, que camina con el pueblo y camina por el pueblo, por los sufrimientos del pueblo, de cada persona, de cada cristiano, por nuestros sufrimientos y nuestros dolores. Tenemos que aprender a ver allí en Jesús, en el Nazareno, su infinita bondad y su infinita misericordia. Porque esto nos ayuda a acrecentar nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús, que era golpeado en este camino al Calvario, en este camino de la cruz, que cargaba con su pesada cruz y como parte de la humillación, también iba por un camino por el que conducían solamente a los malhechores, a los ladrones. Y además iba acompañado de dos ladrones, cada uno cargaba con su cruz. Y con ello podríamos pensar en las diversas formas de llevar la cruz. De estas tres maneras, como eran llevadas las cruces, por el Calvario junto a Jesús. La de aquel que la llevaba con odio, con rencor, con resentimiento, con pecado. Aquel que ni siquiera reconoció que era Jesús el Salvador, el que iba al lado llevando la cruz. Y pudiera ser cualquiera de nosotros que también carga su cruz con mucho rencor, con mucho odio, sin capacidad para perdonar en su corazón. Con la envidia, el egoísmo que nos lleva, que llevamos en el corazón y con el cual portamos aquella cruz con rencor también. Sin pensar en el fruto de la cruz, sin pensar en el poder de la cruz con el cual Dios, a través de su Hijo Jesucristo, después nos concede la salvación. Pero también está el otro ladrón, que también llevaba la cruz y reconoció de cierta manera al Salvador, al Mesías, que luego se arrepintió en un último momento y se convirtió en el buen ladrón. Pero la indiferencia, iba con cierta indiferencia también en el camino, hasta que creyó y confió en el Salvador. También podemos ubicarnos nosotros en esa manera de portar la cruz, de llevar la cruz de nuestra vida, con indiferencia en identificarnos con la cruz de Jesús, con la cruz que salva y nos da el amor infinito de Dios, que esperamos hasta cierto momento para creer efectivamente en Jesús, el Salvador. Están estas dos maneras de llevar la cruz, como la llevaba aquel ladrón que nunca se arrepintió, o el ladrón bueno que al final la llevaba con cierta indiferencia, pero sí se arrepintió y creyó en Jesús, reconoció al Salvador y le pidió estar con Él luego en el paraíso. Escuchó el llamado de la conversión. Y por supuesto que está la manera de llevar la cruz de Jesús, que también nos invita a todos nosotros a cargarla, que quiera venir conmigo, que tome su cruz y me siga. Y Jesús lleva la cruz, no con odio ni con indiferencia, sino con un gran amor y compasión. ¿Por quién? Por todos nosotros, por cada uno de nosotros, pensando en darnos la salvación, viendo nuestros pecados, los errores que hemos cometido, las faltas, las infidelidades, como la que hoy hemos escuchado también en el Evangelio de San Mateo, la de Judas Iscariote, que entregó a Jesús, pensando en nuestras traiciones, como traicionamos también nosotros a Jesús. Y a pesar de eso, Jesús cargó aquella cruz con toda la compasión. Y compasión es amor, es comprensión, es pensar en el don que iba a brindar al otro, a pesar del sufrimiento que estaba padeciendo en ese momento. Y a pesar de entender que le seguían traicionando, que seguían pecando, que seguíamos ofendiéndole con nuestros pecados. En el Evangelio, hoy Mateo nos muestra aquella traición de Judas Iscariote con aquella pregunta, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Jesús pregunta que seguramente nosotros en medio de nuestras tentaciones seguimos haciéndonos también, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Cuando tenemos la debilidad para caer en el pecado, allí estamos traicionando a Jesús, lo estamos entregando también por 30 monedas de plata, de pecado, de indiferencia ante el amor infinito de Dios. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Cuando nos separamos de Él, cuando nos olvidamos de Él, cuando no confiamos plenamente en Él, cuando no escuchamos el llamado a la conversión que nos hace a través de su palabra, a través de los sacramentos, la invitación que nos hace a seguirle. De muchas maneras y en nuestro examen de conciencia personal podemos nosotros entender cómo estamos traicionando hoy también a Jesús por 30 monedas de plata, traducidas en más pecado, en oscuridad para nuestro corazón, en una lejanía total del Señor que nos hace cegarnos, como también le sucedió a Judas Iscariote, para entregar al Mesías, al Salvador. Pero a pesar de esta infidelidad, a pesar de esta traición, vemos la actitud de Jesús de seguir adelante. Sabía que quién lo iba a traicionar, sabía que lo estaban traicionando, que lo iban a apresar, y Él en su pensamiento seguía pensando en aquel momento especial de la Pascua, de aquella celebración. Bien, vayan a la ciudad y preparen la Pascua, la cena, el encuentro. Preparen ese momento especial, al que también estamos invitados nosotros a vivir, la Pascua del Señor. Ese paso del Señor para darnos la alegría de la resurrección, de una vida nueva. De dejar a un lado la traición, de dejar a un lado la indiferencia, de dejar a un lado el rencor, para poder tomar la cruz, como Jesús nos enseña que la tomemos en nuestra vida cristiana. Y para llegar a esa Pascua, ese vayan y preparen la Pascua, eso comprende también que tomemos nuestra cruz. Cuando les dice a los discípulos, vayan a preparar la Pascua, no es que dejen a un lado la cruz y preparen de inmediato la Pascua, es que aprendan a llevar la cruz de su vida y vivamos la Pascua de la salvación. Es el camino de la salvación que nos ofrece el Señor. Renunciar a la cruz, renunciar al sufrimiento de la cruz, sería renunciar a la Pascua, a la salvación. Es por ello que debemos aprender en nuestra vida cristiana, aportar aquella cruz, llevar aquella cruz, cargar con esa cruz que también nosotros debemos cargar en nuestros hombros, cargar en nuestro corazón. No porque sea una cruz de pecado, sino porque sea una cruz de saber aceptar nuestra misión en la vida cristiana. Pues tenemos la tentación en tantas ocasiones de querer eliminar el sufrimiento de nuestra vida. Y es cierto que Dios quiere la felicidad para todos y por eso nos da la salvación. Pero a veces aquellas pruebas por las cuales atravesamos son la expresión que tenemos, la manera de expresar nuestra manera de cargar la cruz. Como aquel ladrón que la llevaba con rencor o como aquel que la llevaba con indiferencia. O aprendemos a llevarla con amor y compasión. Entendiendo que luego de ese calvario viene la pascua y la resurrección también. Viene la salvación y el fruto de la bendición de Dios. Pues ante la infidelidad el amor de Jesús Nazareno es más grande. Es más grande que cualquier infidelidad, que cualquier traición, que cualquier pecado. Y por eso nos invita también a nosotros a preparar esa pascua. Tenemos estos tres días que comienzan de celebración del trido pascual, del jueves, en la conmemoración de la última cena, del lavatorio de los pies, del mandamiento del amor, como signo de la entrega y presencia de Dios en nuestra vida. Luego el viernes de la muerte del Señor, de la conmemoración de la pasión del Señor, de su entrega para darnos la salvación. Y el sábado, en esa vigilia, para que vivamos esa pascua, para que vivamos la alegría de resucitar también a una vida nueva. Por supuesto, si hemos aprendido a llevar la cruz, a renunciar al pecado, para en el calvario que hacemos también con Jesús, morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Es que Dios nos ama tanto que incluso, como hizo con Judas, sabiendo que era el traidor, luego cuando fueron a apresarlo también le llamó amigo. En el Evangelio, cuando le preguntaron quién sería el que lo traicionaría, Jesús respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Que era un gesto de estrecha amistad y familiaridad para los judíos, del comer del mismo plato, de acercarse todo, de estar muy cercanos. Por ello, dice Jesús, que el que moje el pan en el mismo plato, sería el que le entregaría. Judas lo hizo, porque era muy cercano, como somos nosotros también muy cercanos, que por el bautismo nos hicimos hijos de Dios, muy cercanos de la familia de Jesús y le traicionamos. Pues pidamos a Dios que nos conceda la luz de su Santo Espíritu, para que tengamos la fuerza, la capacidad de renunciar al pecado, a las traiciones que hacemos a Jesús, para que podamos resucitar a una vida nueva con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lleviste en mí, ¿Que confías tanto y tanto en mí? Y yo que soy solo una criatura que existe, porque tú me das el poder. De corazón te doy las gracias Dios, eternamente gratitud tendré, como he de pagarte el Dios, tanto bien que me has hecho. De corazón te doy las gracias Dios, eternamente gratitud tendré, como he de pagarte el Dios, tanto bien que me has hecho. Gracias Dios y mi vida en ti. Fruto abundante según tus deseos dará. Y entonces sabré que mi pasar no fue, en vano no, y al final de gozo eterno viviré. De corazón te doy las gracias Dios, eternamente gratitud tendré. Como he de pagarte el Dios, tanto bien que me has hecho. De corazón te doy las gracias Dios, eternamente gratitud tendré. Gracias Dios, eternamente gratitud tendré, como he de pagarte el Dios, tanto bien que me has hecho. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios, gracias Dios. Gracias por ver el video